¡Odi! Bueno, ya que Alba está trabajando el día de hoy Pues voy a aprovechar yo y les voy a grabar un video Admito que no es fácil para mí hacerlo Ya que es algo que no mucha gente conoce de mí Y pues vamos a ver cómo sale Y hoy el video será así, al natural, tal y como soy Sí, tengo como una especie de lunar acá en la frente Como una mancha, por así decirlo Como ustedes le quieran llamar Y sí, todos dirán, pero solo es un lunar, no es nada del otro mundo Y tienen razón, no lo es Pero no sé si como a mí, a ustedes también les ha pasado Que al llegar a cierta edad, como que les importa más la opinión de los demás O bueno, en mi caso fue así Ya que cuando pequeño era como si no lo tuviera Pues me daba igual, no le prestaba importancia Y a medida que fui creciendo, como que, no sé Perdí la inocencia que tenemos cuando pequeños Y me empezó a afectar Y esto sucedió más o menos a partir de los 14, 15 años más o menos Que ya buscaba la manera como de esconderlo Que los demás no se dieran cuenta Como que fuera algo solo mío, no sé Recuerdo que cuando estaba en el colegio Me llegaron a poner hasta apodos Sí, hasta tal punto llegamos Uno de esos apodos fue el que les dijimos en un video anterior Sí, salchichón Que en realidad no, nunca lo entendí Yo me imaginaba que era porque los salchichones son como redondos Sí, tienen como esa forma redonda Y me imagino que ellos decían que me habían dado con un salchichón en la frente Y había quedado así No sé, no tiene mucho sentido Porque si nosotros no nos reímos de nosotros mismos Nos va a afectar más cuando otra persona lo haga Por eso ya cuando me preguntan en alguna ocasión Digo que fue un golpe O que me estoy tatuando un yin-yang y me falta la parte blanca Cosas así por el estilo En fin, pienso que muchas veces no pensamos en el daño que les podemos hacer a las demás personas Con nuestras palabras o con nuestros actos Solo llegamos a entender en el momento en que nos ponemos en verdad En los zapatos del otro y en la situación que está viviendo el otro En verdad si pensáramos más antes de decir o actuar de una manera Así a otras personas les ahorraríamos ese daño psicológico Que muchas veces les podemos causar sin querer Pero que lo causamos El problema realmente radica en cómo cruel es la gente En que si vas con gorra por la calle Te ven como una persona normal, por así decirlo Pero si no llevas gorra Te ven como un bicho raro Pero qué culpa tengo yo Si me estaban tatuando y se me recó la tinta No, mentiras Bueno, fuera de bromas Simplemente es un defecto de fábrica No hay nada que hacer El cual como hace 3 años 4 más o menos Desde que empecé en mi primer trabajo Estoy aprendiendo a controlar verdaderamente y aceptar las cosas como son A manejar las cosas con más madurez Pero poco a poco, ahí vamos Y algo que me ha ayudado mucho en este momento Es el tener a Alba a mi lado Una mujer que desde el principio Me ha dado quizás esa seguridad que me hacía falta Y que siempre está ahí en todo momento Porque sí, quizás el problema no está en los demás Sino en uno mismo Que no ha sido capaz de aceptarse tal y como es Alba debe estar por llegar de trabajar Y quiero que ella les cuente Pues más o menos Cómo fue su reacción Cuando lo vio por primera vez Y también para que nos cuente Cómo fue su segundo día de trabajo Bueno, Alba ya viene en camino Vamos a ir a esperarla Pues la voy a esperar acá En la acera Para acompañarla a aparcar el coche Y esto Unos cacahuetes que le llevo Para que coma algo Ella me los pidió Pues vamos allá ¡Odi! ¡Odi, mojito! ¡Odi! Ya por fin conseguí que terminara de comer Mis cacahuetes Me estaba comiendo los cacahuetes en el coche Pues porque tenía hambre ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, lo que os iba a decir Realmente me sorprende mucho Que haya grabado sobre el tema Que me ha dicho que ha grabado Porque es algo que realmente a él le afecta mucho Y que... ¡Ah, mira! Pero si hoy está sin gorra Ah, claro Como ya se lo has contado, ¿no? Ahora ya puedes ir sin gorra Y tengo un mico Un mico que le tengo que dar banano Un mico que le tengo que dar banano Bueno Sí, me duele mucho el cuello Espera Ahora Bueno, lo que os iba a decir realmente Que me sorprende mucho En realidad que haya grabado Sobre el tema que ha grabado Porque es algo que a él le afecta mucho Y que yo sé que le afecta mucho Entonces... Pero últimamente no tanto Realmente ha ido como afrontándolo poco a poco Supongo que también porque se da cuenta de que... A quien le afecta realmente es a él estar así Que lo entiendo Lo entiendo porque todos tenemos complejos Y... No podemos evitarlo Y a lo mejor para otra persona no es un complejo Pero pues para nosotros nos condiciona al día a día Entonces, ¿qué era lo que querías que dijera yo? Que cuente la historia ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando? Pues cuando empezamos a conversar Que no éramos móviles Ya, ya, ya me acuerdo Vale Los que no habéis Los que no hayáis visto el vídeo de cómo nos conocimos Por cierto, lo tendréis en la cajita de información Para que entendáis esa historia Nosotros empezamos a hablar por Instagram Y en una de esas yo le dije que... Que a mí no me gustaba un lunar Que yo tenía en la espalda Y que me lo quería quitar y todo eso Entonces él me dijo Yo también tengo un lunar Y yo le dije Y él me dijo Lo que pasa es que... Que agarra y que me dice Dice... 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 No, dice... ¿Vas a ir? Y pues que agarro y que le digo Que agarro y que le digo Le digo... Y en verdad me lo pensé mucho antes de decírselo Porque sabía que me iba a decir A ver... Ah, sí, muéstramelo Sí, o sea Yo al principio no le dije como muéstramelo Pero sí que le pregunté ¿Dónde lo tienes? Y... Me sorprendió en realidad Porque él directamente contestó Con una foto Era una foto en la que salía él Simplemente pues como hasta aquí ¿Vale? Y se le veía pues el lunar Y yo realmente no le di más importancia O sea... Sí, obvio Es el lunar en la cara Pero... O sea... ¿Y qué? Yo realmente pues me gustaba Como era él como persona Y eso simplemente pues... Ya no le di más importancia De hecho recuerdo... Me parece que fue que te dije Ah... Eh... Tu lunarcito O algo así Sí, exacto La manchita Es la manchita No sé bien bien como lo dije Pero... O sea, lo dije sinceramente Porque me salió así Y él me respondió Sí, bueno, manchita Pero es verdad No sé Siento que... Que no es algo como tan importante Y que... Si uno solo lo acepta Pues... Ya, para los demás No debe ser tan poco importante Y me alegra mucho Me alegra mucho De que os lo haya contado Porque... Sé que eso también Le va a ayudar mucho A hacer un cambio En su forma de verlo Así que nada Estoy deseando llegar Para ver yo también el vídeo Esto era lo que les quería compartir Resumiendolo Que aunque tengamos defectos Inclusive algunos Una discapacidad Esto no nos va a impedir Nunca realizar Lo que en verdad queremos Todo está aquí En nuestra cabeza Si somos capaces De controlar Lo que tenemos aquí Realmente Vamos a triunfar Y vamos a lograr Lo que nos propongamos Debemos empezar a dejar De preocuparnos Por cosas que en verdad No tienen importancia Que si estoy gordo Que si estoy flaco Que si soy bajito Que si soy alto Que si se me está cayendo el cabello Una infinidad de cosas Que al fin y al cabo No son la esencia De nosotros como personas Tenemos que ser positivos Y no dejarnos Que nada Ni nadie Nos afecte Simplemente quería Como desahogarme Como sacar todo eso Que llevaba dentro Y decirles que disfrutemos De la vida Hagamos lo que nos gusta Siempre Pero siempre Busquemos cumplir Nuestros sueños Pero siempre Sin pasar por encima De los demás Y bueno Hasta aquí el video de hoy Esperamos que les haya gustado A ver si a mi también me gusta Os queremos mucho 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 Y esperamos que nos sigáis dando El mismo apoyo Que nos estáis dando Porque realmente Lo agradecemos Un montón Estamos recibiendo Muy buenos comentarios Y eso Nos anima muchísimo En verdad que si Si No olvidéis seguirnos Por nuestras redes sociales Sobre todo por Instagram Que las tendréis por aquí No os perderéis Vídeos tan estúpidos Como este Odi 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 Ah Hoy tenéis vídeo Y es donde Nos podéis mandar mensajitos Para que podamos hablar Y todo eso Cuidado Ay una caca Una caca Casi piso una caca Una popo Chao